hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí está en nuestro canal y gente comenzamos bueno gente vamos al observatorio oye me ha asegurado esta vez de que no lo he puesto en silencio gente de verdad no tanque porque me voy con orisa primero si no me pongo a proteger con con reinhard venga no sé o no venga vamos a road hot venga una competitiva con road hot que está está op está que te cagas venga va además a ver la gente dice que posiblemente algunos que he estado escuchando que a ver que no no ven mucho futuro en road car pero yo creo que si saber llevarlo bastante bien decentemente yo creo que si eh vale venga vamos a mover la carga gente 3 2 1 espérate me curo hay he tirado hay me cachis me he equivocado he tirado la vale vale me estás diciendo en serio hay no se sube hay he fallado pero estrepitosamente pero en serio me estás diciendo en serio espérate un segundo me voy a curar hasta de aquí no no me caches se ve activa y todo espérate espérate venga va vale seguimos seguimos tío 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 Vale Vale Necesito curarme un poco, eh Vale 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 ¿Por qué no me ayuda mi gente? Vale, uno menos Tío, ¿por qué mi equipo está ya detrás? Si yo estoy aquí delante Tío, ¿qué? A ver, yo soy el tanque Creo que sí que dice la gente Que es un poco demasiado Como con las balas No lo sé La verdad es que no lo he entendido muy bien Si os soy sincera Yo lo veo bien Pero claro A ver Vale, vamos Vale Me voy a comer todas las balas Ven aquí Ven aquí, ven Vale Vale Voy a tirar a todos para atrás Vale 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 Es que si no Mierda He fallado Tío No puede ser Venga va Que nosotros podemos Gente Venga Que nosotros podemos Me estoy dando yo ánimos yo misma Porque la gente no me está escuchando Por cierto Yo no pongo a mis compañeros Que lo oigáis Porque es que hay a veces Que te enteras que es Una chica La que está jugando Y es aún peor Me cago en todo Que me voy 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 Que me muero Vale La Esta está muy buena La Kiriko está siendo muy buena conmigo Pero es que estoy intentando Tirar yo palante Y no puedo ¿Dónde está mi equipo? Vale La carga avanza No se o yo No se yo Vale ¿Dónde vas? Vale Un segundito Ahí Se me ha ido Se me ha ido Vale Si que me doy cuenta Que da muchísimo más fuerte Eso sí Vale Ven aquí Ven Uff Menos mal Venga tío Ya está Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Venga Venga Ahí vamos Tío En serio En serio No puedo tanto No puedo tanto No puedo tanto Solamente soy una Vale Vale Venga Venga Otro menos Ok ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Voy a por ti ¿Eh? Me da exactamente igual Vale ¿Te vienes por aquí? No Yo estoy avanzando Gente Si no me los encuentro A mí me dan exactamente igual ¿Eh? Vale Vale Vamos a asegurarnos Vale 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 Ahí estamos Uno menos Y llegamos Uff Dios mío Qué sudor Qué sudores Por Dios Tres Al cero Ok Venga Pues sabes Qué Voy a seguir Con Rothoth Venga A ver Qué tal Uff Por favor Qué Qué obvio Hay a veces ¿Eh? Encima A ver Yo creo Que aguantan Muy bien Las Las Balas ¿Eh? A ver ¿Qué le han puesto? No te olvides Del objetivo Jolín Bueno Vamos a ver Bueno Yo no sé Ahí vamos Vamos nosotros Creo que está muchísimo mejor Yo sí que considero Que han hecho un gran cambio Sobre todo En su paro En su disparo Que han combinado El principal Y el secundario Yo los consigo Bastante bien Y Es muchísimo Incluso Hasta más cómodo ¿Ves? Te curas Es muchísimo Más Cómodo Lo tiro No me interesa Ahí está Venga Vamos a ver Uno Vale Ahí no llega No llega Me tengo que acercar Por si acaso Va Ay 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 Que me he puesto Demasiado 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 Venga 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 Va Pues yo me pongo aquí Yo me pongo aquí Gente Ok Yo me pongo aquí Yo ni me muevo ¿Para qué me voy a mover? Si está ahí Que no se mueve ¿Para qué? ¿Para qué? Es que ni me muevo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío ¿En serio? Ah No ha salido bien Gente No ha salido bien Pero me han dejado Ahí Delante Sola Venga No puede ser Va Eh Eh Casi me voy Para la izquierda Eh Para la izquierda No hay sitio A ver Me voy a venir Por aquí Ah no Por aquí no era Ya me he vuelto A equivocar Vale Tío Te mata Con un 700 De vida Venga A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosita Vamos a elegir A Ramatra Ramatra Te elijo A ti Sí Porque están A punto De llegar Y esto No puede ser Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale No es que me da igual Ahí está Vale Vas a ir Vas a ir fuera Vas a ir fuera Vas a ir fuera No, 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 no Ala Por si acaso Tío Necesito un momento Tirarme para atrás Vale Venga Dios Dios Es verdad Ay 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 Que no No sabía Dónde estaba Apuntando Venga Vale Tira Dale Es que no me fío Tampoco de la fara Es que la fara También está Dando por saquillo Vale Venga Vale Venga Aquí estaba Vale Voy a por Ah Cachis Me ha dado Me ha dado el soldado Pero si es que Me he quedado yo sola Lo único que no me está gustando Es que La que se está tirando Un pelín más para adelante Que soy yo el tanque Se quedan demasiado Detrás mío Es la única Pega que yo pondría Pero creo que Le lo está haciendo también Ole Mi equipo A ver No he hecho muchas Pero hemos aguantado Hemos sido unos campeones Con Rathod Y el que diga que no Miente Vale Mira Voy a darle a A Ana Que cuando ha sido Ana Ha sido muy bien Ha hecho muy bien Muy bien Muy bien Vale Ok Bueno pues Esta es mi primera Competitiva Con Rathod No había Yo he hecho Una competitiva Todavía con él Después de su reward Ok Bueno Hemos hecho Una victoria De tanque de competitivo Si es que Esta temporada De hecho Dije que iba a darle Que iba a dar Bastante al competitivo Esta temporada Y no he hecho Nada Absolutamente Nada Lo que sí que Voy a hacer De hecho Si Si esto Esta Esta se va a subir La semana que viene Y aquí Por Ya habrá empezado Los directos Hacer directos Ya en la plataforma Morada Gente Lo que sí que Con el competitivo Nosotros Pues podemos Comprarnos Armas doradas Bueno Que casualidad Que no me digas Que esta no se nota Tanto A ver Quirico Mira Tenemos a Quirico Esta Y su arma Dorada Veis Hay bastantes Armas Que Que son Que son buenas De hecho A ver Sigma Tengo curiosidad El arma dorada Vale Así sería su arma dorada Quitándolo De la skin Vale Tengo Tengo 4600 Una de las Recompensas Recompensas No Uno de los Dos puntos Del canal Va a ser Hacerme Comprar Un arma Así que Yo no sé Por qué No estáis A ver Aquí Ahí está Que no Tuve que quitar La skin Para hacer Su guía Y no la había puesto Así que Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Y nos vemos También En los directos Que habremos Ya comenzado Si no Habremos comenzado Estoy a punto Si no El martes El jueves Habré hecho Directo Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Gracias.